La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. En el capítulo anterior de La Nueva Curvita, las fotografías de Lucía desnuda después de ser violada por Persi circulan por toda la curvita. Carmencha la apoya para que haga la denuncia por abuso sexual, mientras sus padres quieren hacer un mal arreglo y casar a Lucía con Persi. Pero la adolescente sabe que eso no es lo correcto. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metes? Tengo algo que contarles. Ya vimos las fotos. No, eso fue a la fuerza. Fue Persi. Me violó en el colegio. ¿Qué? Me ha violado. Yo no quería. No puede ser. Mañana haré la denuncia. No. No quiero seguir pasando vergüenzas. Pero, pa. Mañana vamos a hablar con los papás de ese chico y te vas a casar. ¿Casarme? Es lo mejor y no discutas. Hijita, creo que tu papá tiene razón. Una denuncia puede ser peor que un abuso. Lucía estaba aturdida, pero sabía que un matrimonio forzado solo la condenaría a una mala vida. Se fue a acostar con ese mal sentimiento y un nudo en la garganta que no se podía desatar. No quería seguir enfrentándose a sus padres, pero las cosas no podían ser como ellos decían. ¿Qué habrás hecho, pues, señorita? Ahora se hacen a las moscas muertas. Pero bien que era tu chico. ¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado y le quieres castigar? No. Quiero hacer la denuncia, por favor. Mmm, ese Percy es un galán. Nadie te cree. No vayas por ahí abriendo las piernas para que después estés llorando. Tienen que dejarme denunciar, por favor. Por favor, no me quiero casar. Quiero que me dejen denunciar. No me quiero casar. Por favor, no me quiero casar. Por favor. Lu, ya pues. Despertate. La caporal nos está esperando. ¿Qué? ¿Carmencha? Por fin. Pero vestite, pues. ¿Qué haces en pijama? Vamos. Tengo miedo. Yo también. Pero vamos a ir igual. No. Mis papás no quieren. Me han dicho que nos vamos a casar con el Percy. Quieren hablar ahora mismo con su familia. Ya han quedado en eso. ¿Cómo pues, Lu? Es que creo que es peor denunciar. Me van a tratar como si fuera mi culpa. Y creo que sí. Todo ha sido mi culpa. Eso nos quieren hacer creer. Clarito lo dijo la caporal. Pero no, Lu. Nada de esto es tu culpa. Hola, Percy. ¿Qué haces en la puerta del colegio tan temprano? ¿Te han botado de tu casa? Che, no sé si debo entrar. Pero no quiero estar en mi casa. ¿Por qué? Dice que los papás de Lucía y los míos se van a reunir. Quieren hablar de lo que pasó. Vieron las fotos de Lucía. Que tú subiste a la red. Ah, no. No me vas a echar la culpa. He subido esas fotos desde tu celular. Y bien que estabas festejando por todos los comentarios y likes. Era que no te haga caso. Me sigues echando la culpa. Pero es tu culpa. Y también es culpa del Pedro. Te estás rayando. Che, déjame en paz. No me molestes. ¿A dónde vas? No me molesto. No me molestes. Oye. ¡Lucía! ¡Alistate rápido! ¡Tu papá quiere ir temprano a hablar con los padres del Percy! ¡Un ratito! Apurate. Sal por la ventana. No. Mejor andate nomás. Ya deberías estar en el colegio. Es una locura que te quieran hacer casar con alguien que te ha hecho tanto daño. Con alguien que te ha violado. No sé. Escúchame. Ponte una chamarra encima de tu pijama. Y ven conmigo. Hablamos un rato con la caporal. Y si no quieres denunciar, no importa. Pero no te resignes tan fácilmente. Además, necesitas esa pastilla del día después. Por favor. Solo un intento y tú decides después. Pero Lu, tú debes decidir. No tus papás, ni el Percy, ni nadie. ¡Tú! ¡Hijita! ¡Vamos! ¡Tu papá se va a enojar más! Está bien. Vamos. Claro. Es una de mis alumnas. No sé si va a volver a clases. Así son. Se embarazan en cualquier momento. Es que si la prioridad de esa niña es difundir su imagen sin ropa a través de redes sociales y después va a venir a la escuela embarazada, es muy mal ejemplo para sus compañeros. No los educan en sus casas, pues. Rubén, Willy, aquí está la lista de lo que haremos el trabajo sobre el Bicentenario. Bien, Sebastián. Un poco tarde, pero te voy a aceptar. Se embaraza una y después, como epidemia, comienzan todas a crecer panza. Así no se puede. Ojalá la directora no la deje regresar a clases. ¿A quién? No importa, Sebas. Nos vemos en el curso. Bueno, pero... Nos vemos allá. Espero que todos ustedes, distinguidos maestros, sepan que aunque un estudiante esté embarazada, tiene derecho a seguir estudiando. Y es obligación velar por ese derecho a la educación. O me equivoco. No lo digo yo. Son las leyes. Y cada vez son más alzados los de tu curso, Willy. Saben que tengo razón. Y si están hablando de Lucía, no creo que ella haya difundido su imagen así. Ya, ya, ya. Vamos. Ay, profesora. La salvó la campana. Es terrible, doña Caporal. ¡Es terrible! Calma, Carmencha. Entiendo tu indignación, pero esto se trata de Lucía. No quiero que esto le suceda a más mujeres. No quiero que haya más chicas de mi edad, o menores, o de cualquier edad, cargando este dolor. Eso. No es justo. La Carmencha tiene razón. No es mi culpa que el Percy me haya violado. No, no, Lucía. Y estoy para apoyarte. Las guío para hacer la denuncia. Hay una ruta que debemos seguir con la ley 348. Puede llegar a ser duro, pero es importante para que la violación no quede impune. Y que no lo obliguen a casarse con ese tipejo. Sí. No tengas miedo. Seguro que hay que ajustar cosas del proceso, pero te aseguro que es el mejor camino. Y estoy aquí para eso. Además, como tú has dicho, Lucía, esto ayuda a que no le pase a más mujeres. ¡Por favor! ¡Dejame romper cosas! Aunque deba arrastrarla de sus mechas por toda la curvita, la Lucía se va a casar. ¡No sé si es lo correcto! ¿Qué dices? Se va a casar por obligación. Por el qué dirán. Y va a ser infeliz toda su vida. Tendrá que aguantar a su esposo violento. Que no la dejará ni trabajar. No la dejará vivir. ¿De qué hablas? Está muy claro. Eso es lo que estoy viviendo ahora. Mira la casa. Le estás destrozando porque tu hija no quiere hacer las cosas a tu modo. Y al final, respeto que sea así. Y me alegra que no se parezca a mí. ¿Qué te pasa? Lo que acabo de decir está claro. Apoyo la denuncia. Después de verte así tan violento, imaginé que Lucía estaría condenada a lo mismo si la obligamos a casarse con un violador. Si quieres golpearme por decir la verdad, ¡dale! ¡Hazlo! Es por su bien. ¿Sabes que no? ¿Quieres que se case con ese Percy para que tus amigos, tu comunidad, no tenga miramientos? Pero obligarla a casarse con un violador es ser cómplices de un crimen. Y yo ya no quiero ser parte de eso. Por primera vez en su vida, Miriam se sentía firme y libre. Sin que el miedo frene su pensamiento o sus acciones. ¿Prosperará la denuncia que hizo Lucía? El padre de Lucía comprenderá que su hija ha sido víctima de un crimen que no puede quedar en la impunidad. Para tener estas y otras respuestas, no se pierda el siguiente capítulo de La Nueva Curvita. La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. Juntos y juntos construiremos nuestro futuro Entre mujeres y hombres respetando los derechos de cada uno. La Nueva Curvita es un proyecto de Plan International Bolivia en coordinación con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ana María Romero. Gracias. 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 Gracias.